¡Veintinueve! Otro día de jornada, fin de mes, llega ya el dinero que tanto esperabas Pero detrás, todos los chupones te clavan la espada Y al dieciséis, tu cartilla se ha quedado ya pelada Darte más intereses que suben cada semana Y en el hogar, discusiones mala cara por la pasta Inseguro de ti mismo Por no saber si mañana te darán el finiquito ¿Dónde está el resultado de la lucha por un futuro? A tus hijos, la inseguridad que te da un contrato fijo Para así poder seguir hacia adelante Con los tuyos, el camino que ganaste con tu ganancia ¡Veintinueve! ¡Veintinueve! Ya sabía en tanta mentira Queremos ver vidas tranquilas Ya sin poder estar al día Para después seguir tu vida ¿Dónde está el resultado de la lucha por un futuro? A tus hijos, la inseguridad que te da un contrato fijo Para así poder seguir hacia adelante Con los tuyos, el camino que ganaste con tu ganancia ¡Veintinueve! 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 Gracias por ver el video.